El coordinador de la Mesa de Seguridad en el Estado, James Tobin, aseguró que se ha incrementado el robo con violencia a comercios, lo que preocupa y ocupa a las autoridades ya que esto representa al menos un 250% de aumento. De lo anterior manifestó que ha habido movimientos en cuanto a cifras se refiere y donde se tiene que poner especial atención al respecto, ya que por el otro lado, desde el mes de junio hay una baja en los asesinatos, donde mayo tuvo un repunte con casos de dos personas muertas por día. 167 homicidios y ha ido a la baja hasta llegar a treinta y tantos homicidios por mes. Sí, fue el pico, mayo fue el pico y de ahí empezó a venir a la baja. Sí, efectivamente, cuando llegó Capella dio un jalón más a la baja, que eso es algo, pues yo quiero pensar que es algo muy bueno y sobre todo lo que sí hemos dado cuenta es que ha hecho un trabajo importante en la parte interna. En lo que respecta al robo en comercio, la cifra es alarmante y en ese sentido manifestó que habrá que poner más atención a este rubro, porque se trata de la situación de riesgo, aunque por otro lado, los comercios tienen que enfrentar serios riesgos ante los ataques con violencia. En el caso de los robo a comercio con violencia, pues debemos andar en el orden como de dos mil quinientos a la fecha, en el año, de enero a la fecha. Debe ser como un doscientos cincuenta por ciento más, doscientos cincuenta por ciento más, más o menos. Con imágenes de Eduardo Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.